Música Soy acá de San Francisco, soy hincha de deportivo porque fue el club que fui a ver siempre. Desde chiquito que mi papá me traía a la cancha, hice inferior acá en el club, después pasé a inferior en Boca Junior y bueno, después empecé mi carrera profesional y bueno, regresé al club en el 2005, donde jugaba en la Argentino B, estuve un año, después me volví a ir y después volví en el 2010 que ya estaban en la Argentino A. Desde aquella época nosotros siempre entrenábamos en canchas alquiladas, prestadas de algunos que otros clubes de acá. Hoy por hoy el club tiene su propia cancha, su propio predio y bueno, creo que en los últimos deportivos, en los últimos 10 años, 8 años, creció muchísimo. Me gustaría para las instituciones que puedan meter las inferiores en AFA, que eso sería un avance importantísimo para el club, para la ciudad y para los chicos que vienen en inferiores. Siempre fue un club familiar esportivo, por ser, como te digo, la ciudad chica, un club chico. Creo que a medida que el club fue escalando en categoría, se fue haciendo un poquito más grande, pero no deja de ser un club familiar. Yo creo que el hincha deportivo es muy pasional, es muy sufrido. Creo que todos los hinchas del fútbol argentino también pasaron por momentos de sufrimiento. Acá la gente siempre acompañó, la liga cordobesa que arrancó este club siempre acompañó. Pasando por el argentino B, por el argentino A, siempre la gente estuvo con nosotros y bueno, te lo hacen notar acá al lado donde vas porque son todos hinchas deportivos y acá se vive un clima futbolístico bastante importante durante todo el año. Más allá de todos los clubes que jugué y en los países diferentes que jugué, para mí haber ganado algo acá con mi club fue lo máximo. Hoy por hoy, uno de los principales objetivos míos y de mis compañeros es de mantener la categoría, de quedarme en el Nacional B, de poder consolidar al equipo, la institución en esta categoría para hacer un buen piso y para poder después de acá a cuatro o cinco años poder aspirar realmente a estar en primera división.